La Seferita de la Esperanza presentan el Sorteo Loto. Hola amigos, hoy es sábado 16 de junio de 2018, son las 10 de la mañana. Queridos jugadores, Coca-Cafs se estrena este domingo con Costa Rica y México. Dos grandes encuentros no aptos para cardíacos. Puedes hacer tus apuestas por Costa Rica vs Serbia y Alemania vs México. Búscalo en tu punto de venta Loto más cercano con Apostemos, vos decidís. Ahora conoceremos los tres números ganadores para la jugada millonaria de Pega 3. Muchísima suerte. Este es el 98, segundo número. 65, tercer número ganador. Es el 47. Repito, 98, 65 y 47. Continuamos con Malubi y premiados. Muy buenos días amigos y a todos nuestros jugadores de Tegucigalpa. Les comento que Super Premio llevará a 30 parejas a disfrutar de una experiencia exclusiva al concierto de Daddy Yankee. Para participar en el sorteo debes ingresar a juega.loto.hn, pleca experiencia Super Premio. Seguir los pasos y ser una de estas alegres parejas. Super Premio, vive tu sueño. Primer número ganador, primer dígito. 5, segundo dígito. 5, primer número premiado, 55. A continuación, el segundo número ganador, primer dígito. 2, segundo dígito. 3, segundo número premiado, 23. Reitero, 55 y 23. Felicidades. Finalizamos haciendo de sus sueños una realidad con la diaria. Les deseo muchísima suerte. Conoceremos el primer dígito seleccionado para esta mañana. Y este es el 8, segundo dígito preparados. Es el 0, número ganador para la diaria 80 con su símbolo de sueños café. En el cuadro el cuerpo está representado por el antebrazo derecho, carta astrológica, géminis, otros números que la relacionan, 27 y 61. Ahora conoceremos el número ganador para más uno. Muchísima suerte. Y este es el 0, repito, número ganador para la diaria 80 con su símbolo de sueños café. Y para más uno, 80 más cero, el Loto te cambia la vida. Las esferitas les verás a presentar el sorteo Loto.